Cuba Información El pasado 10 de diciembre se realizaron en Cuba numerosas actividades por el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos protagonizadas por estudiantes de diversas facultades del país Agencias y grandes medios, sin embargo, ignoraron ese día toda información sobre Cuba que no estuviera relacionada con la llamada Flotilla Democracia que partió desde Miami hasta el límite de las aguas jurisdiccionales cubanas Así lo reportaba, por ejemplo, Euronews, un canal de televisión ligado a los intereses geopolíticos de la Unión Europea La Flotilla de la Democracia ilumina el cielo de la Habana a la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos Un grupo de exiliados cubanos procedente de Miami lanzó anoche fuegos artificiales frente a las costas de la isla Pero, ¿quiénes formaron este aparentemente pacífico grupo de exiliados cubanos que con tanta poesía describe Euronews? El organizador Raúl Saúl Sánchez Rizo militó durante 40 años en grupos terroristas de la ultraderecha cubanoamericana como Alfa 66, Coru, Jóvenes de la Estrella, Organización para la Liberación de Cuba y Omega 7 Todas ellas con centenares de víctimas mortales, desde pasajeros de un avión en pleno vuelo hasta niños víctimas de un ataque biológico Ramón Sánchez intervino personalmente en decenas de ataques a barcos y sedes diplomáticas cubanas en el mundo y varios informes del FBI desclasificados aseguran su participación en varios atentados con bomba En los últimos años, Sánchez ha centrado su actividad en el boicot a toda flexibilización de la prohibición de viajar a Cuba a la emigración cubana de Estados Unidos Pero de todo esto, ni Euronews ni el resto de grandes medios han dicho una sola palabra Tampoco de que la citada Flotilla Democracia, un acto de evidente provocación a la soberanía cubana contó con la colaboración activa de la Guardia Costera de Estados Unidos La Flotilla tenía como misión además homenajear a las llamadas Damas de Blanco que el canal Euronews presentaba así La famosa asociación de mujeres que lucha por la liberación de sus familiares encarcelados por la falta de libertades en Cuba Alguien debería poner al día al periodista de este canal ya que actualmente las citadas Damas de Blanco no tienen ningún familiar encarcelado e incluso Amnistía Internacional ha confirmado que hoy en Cuba no existen presos de conciencia El canal Televisión Española realizaba la misma descripción victimista de las citadas Damas de Blanco Al mismo tiempo, en la sede de las Damas de Blanco un nuevo acto de hostigamiento y varias calles cortadas En el interior, 28 mujeres del grupo leen la Declaración Universal de los Derechos Humanos Y para enfatizar esta caracterización tras la noticia emitía otra acerca de mujeres víctimas de dictaduras y represión en otros países con la evidente intención de generar una relación inconsciente de significado Tres mujeres que han luchado contra la injusticia, la dictadura y la violencia sexual en sus países Yemen y Liberia han recibido hoy el Premio Nobel de la Paz Por eso, todos estos medios se cuidaron mucho de informar de un detalle que podría poner en entredicho esta imagen edulcorada de las Damas de Blanco Tres días antes de zarpar desde Miami la citada flotilla democracia la líder de ellas, Berta Soler, participó en un desayuno de trabajo en la mismísima casa del jefe diplomático de Estados Unidos en Cuba John Caulfield, junto a más de 30 miembros de la disidencia cubana Varios blogueros de la isla sostienen que allí se detallaron los papeles que cada cual asumiría horas después, en apoyo a la citada flotilla democracia Según las mismas fuentes, en la reunión destacó el papel de la bloguera Joani Sánchez que al contrario que otros disidentes, permaneció horas en la residencia diplomática y salió de ella camuflada en el interior de un automóvil oficial De hecho, Joani Sánchez se encargó de dar la cobertura propagandística en las redes sociales de Internet y en los propios medios de Miami a la provocación marítima organizada por el terrorista Ramón Saúl Sánchez Rizo Los medios internacionales han censurado todos estos elementos informativos imprescindibles para comprender la naturaleza y trasfondo político de la llamada flotilla democracia y así seguir engañando a la opinión pública mundial sobre la llamada disidencia cubana que sin apoyo popular significativo, cada día hace más evidentes sus estrechos lazos con el gobierno de Estados Unidos y con los grupos históricos del extremismo anticastrista con sede en Miami ¡Mentiroso!